de Jesús, que se manifieste ese rencor y salga en el nombre de Jesús, dígalo conmigo, cierre los ojos conmigo un momentito, cierre sus ojos un momentito, en el nombre de Jesús se manifiesta todo mi pasado y sale de mi, sale de mi mente, dígalo se manifiesta todo mi pasado, sale de mi mente, sale de mi corazón, revela ahora mismo, la manifestación es la revelación, manifestación significa revelación, ahorita mismo, en el nombre de Jesús, todo dolor del pasado, todo dolor, todo maltrato, todo abasuea, el niño, el niño maltratado que hay en mi, el niño del pasado, que el niño que no podía ni moverse en su casa, que el niño maltratado de aquella niña, maltratada por sus padres, aquella niña que desde los cinco, seis años está trabajando, aquella niña, aquella niña que ha tenido que pasar momentos terribles, aquella niña que pensó que a los nueve años iba a tener un juguete y no la pudo tener, aquella niña carga rencor a la vaca tan suya, aquella niña guarda, guarda tanto, tanto odio por un padre, hay mujeres que odian todavía a sus padres, hay mujeres que todavía odian sus hermanos, porque algún hermano, algún familiar le defraudó la vida, pero no todo está perdido, oye lo bien, no todo está perdido, agárrale la mano al que está a tu lado, ahí sentadito, no todo está perdido, que siente esa mano, esa mano es la mano de Dios que se te extiende en esta hora, y te dice no todo está perdido, va a haber manifestación de la gloria de Dios, Dios en tu vida, y vas a sentir, aleluya las corrientes del río de agua viva que van a descender, y Jehová romperá, Jehová romperá con ese pasado, tú te levantas porque tú eres fiel, porque Jehová sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Jehová sigue siendo el Dios de promesas, te levantas, te levantas esta noche, y todo dolor del pasado, se va, toda serpiente, toda serpiente, toda serpiente, que ha querido venir a atormentarte, le va a cortar la suya, dile ahí al Señor, manifiestate, manifiestate en mi vida, y que lo torcido, se enderece, y lo áspero, se hallare, lo áspero, porque cuando llega el amor de Dios, cambia todo, cuando llega el amor de Dios, todo se torna, llegó el amor de Dios a tu vida, entonces hay sanidad en tu interior, llegó el amor de Dios, por eso estás aquí adorándole, llegó el amor de Dios, por eso estamos aquí, glorificando al Señor, porque somos Señor, hijos tuyos, y los hijos de Dios, Jehová los guarda, y los cubre con su amor, y dice la palabra, escuche bien, cuando tengas esa relación con Dios, que terrible, ¿verdad?, yo sé que este momento, un momento de recordatorio, esa ventana muchas veces tú no la quieres abrir, no quieres volver a abrir esa puerta, pero tienes que abrir la iglesia, hombre, mujer, tienes que abrir esa puerta, porque Jehová quiere manifestarse, pero hace falta sanidad, hace falta sanarte, y hace falta perdonar, levante su mano al cielo y diga, Señor, el poder del perdón, repita conmigo, Señor, el poder del perdón, está sobre mí, perdono, perdono, perdono a los que me hicieron daño, perdono mi pasado, y me perdono a mí mismo, en el nombre de Jesús, amén. Entonces dice la palabra, escuche bien, casi estoy terminando, que todo valle sea alzado, amén, amén, que se baje todo monte y collado, amén, y que los torcidos se enderecen, amén, y los ásperos se allanen, amén, entonces, se manifestará la gloria de Jehová, entonces, es donde va a venir la manifestación de Dios, va a venir la manifestación del Espíritu Santo, y cuando hablamos de manifestar, hablamos de revelar, revela lo que hay por dentro de ti, que se manifieste la gloria, que se manifieste lo que hay en ti, que se haga público lo que hay en ti, sabe que hay gente que siente hasta correr en el Espíritu y agarra la silla y hace, no, 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 Señor, aguántame, suéltame, desata eso que Dios te dio, porque en usted está la autoridad del Espíritu de Dios, en usted está la unción del Espíritu, una más puerta, una más suéla, suéltate y sé libre en el nombre de Jesús, dale libertad, poderle a Dios, que cada culto lo pueda disfrutar siendo libre en el Señor, y se manifestará la gloria de Dios, cuando hablamos de manifestar, hablamos de que salga lo que yo siento, Jeremías dijo, yo quería dejarlo todo, pero no obstante había dentro de mí, no obstante había dentro de mí, un fuego ardiente, estaba metido en mis huesos, yo traté de sufrirlo, traté de sufrirlo, dijo Jeremías, traté de sufrirlo, pero no pude, no pude, porque el fuego de Dios no se puede detener, el fuego de Dios siempre va a seguir ardiendo, el fuego de Dios se va a manifestar en ti, el fuego de Dios está en ti, diga que está a tu lado el fuego de Dios está en ti, el fuego, el fuego, cuando hablamos de la manifestación, hablamos de algo que esperamos, pero no sabemos cuándo va a llegar, el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y dice las palabras que de repente, oh my God, actívate brother, dice las palabras que de repente, de repente, estoy esperando algo grande, estoy esperando algo, estoy esperando, aquellos que estaban unánime juntos el día de Pentecostés, estamos esperando algo, estamos esperando algo que viene, estamos esperando, ama, soja, estoy, ay Dios mío, estoy, ama, baja, estoy esperando algo que, ah, ah, estoy esperando algo que viene, estoy esperando una manifestación que viene, 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 viene la manifestación del poder de Dios, viene la unción de Dios, viene la llengura de Espíritu de Dios, y dice las palabras que de repente, ¡Aleluya! Estaban con unánime juntos, mira al que está a tu lado y dile, ¿estás esperando? ¿estás esperando algo? ¿sí por qué? No, yo no vine, yo no vine a calentar una silla, yo no vine a calentar esta silla, yo vine a buscar algo, yo vine, ¿dónde están las mujeres que vinieron a buscar algo? ¿dónde están las guerreras? ¿dónde están las guerreras? ajá, ¿dónde están las que vinieron a buscar algo diferente? ¿dónde están las que vinieron a buscar algo grande de Dios? ¿dónde están los caballeros que vinieron a buscar algo diferente? ¿dónde están los caballeros que vinieron a buscar algo diferente? ¿dónde están los caballeros que vinieron a buscar algo diferente? ¿dónde están los caballeros que vinieron a buscar algo diferente? ¿dónde están los caballeros que vinieron a buscar algo diferente? ¿dónde están los caballeros que vinieron a buscar algo grande de Dios sobre mí? ¿dónde están los caballeros que vinieron a buscar algo grande de Dios sobre mí? Y dice que de repente vino algo esperado e inesperado. Tierra sus ojos un momento. Vino algo esperado y llegó inesperado. Comenzó el viento a soplar. Y cuando.